Bienvenidos a un nuevo contenido más aquí en Gol Viral, arrancamos con todas las notas del Deporte Rey. El gran reto que tendrá Jorge Fossetti al mando de la selección peruana será revertir la difícil situación, pues aún no ha podido ganar un partido en las eliminatorias sudamericanas 2026, y esto trajo como consecuencia que esté ubicado en el último lugar de la tabla de posiciones. Aldo Corso está seguro de que el técnico uruguayo podrá cortar la mala racha y revelar la increíble virtud que tiene para poder lograrlo. El jugador del universitario de deportes cree que la llegada del estratega le hará bien a la blanca y roja porque es lo que necesita, es la confianza y el charrúa ya lo logró con los cremas esta temporada, sabrá cómo llegar a los seleccionados. Sus charlas fueron muy buenas, como sabía que tenía poco tiempo para trabajar, decía vamos a trabajar más que hablar, y en la selección no hay tiempo, sus charlas son buenas, nos motivó eso, nos ayudó porque nos empezó a convencer con su diálogo, es una virtud que tiene, no es que habla de cualquier cosa, sabe qué decir, es un tipo inteligente la gente, lo va a escuchar, no se va a aburrir, creo que por ahí necesita la selección, es confianza, declaró el defensa en Movistar Deportes, además Corso contó cómo era Fossati en la interna de los merengues y detalló su relación con el entrenador. Confesó que el técnico tiene un carácter muy fuerte, pero es que es inteligente para hacerse respetar y resaltó su liderazgo dentro del equipo. Hicimos una buena relación con Jorge, en lo grupal bastante bien y en lo individual también es un técnico que cuando llegó nos hizo, nos ayudó mucho en lo anímico, nos acogió, nos cuidó, es un técnico que sabe ayudar al jugador, obviamente que en el año como toda relación chocas hemos tenido nuestras cosas y él tiene su carácter, es bravo, eso es parte de su manejo porque es un líder que se hace respetar. Habían jugadores que tienen el carácter fuerte, pero con él no podían. Añadeo, lamentó la salida de Reynoso. Los malos resultados de la selección peruana provocaron la salida de Juan Reynoso. El cabezón siempre recibió el respaldo de los jugadores, pero fue perdiendo la confianza de la Federación Peruana de Fútbol. Aldo Corso lamentó que el técnico haya dejado a la blanca y roja, cree que no se le dieron muchas oportunidades a pesar de ser peruano. Alzó la voz de protesta porque considera que los extranjeros tienen más reconocimiento que sus compatriotas. El grupo está bien, está sólido, a todos nos dio pena y es una lástima lo que le pasó a Juan, más porque es un técnico peruano. Eso me choca bastante porque siento que el peruano siempre tiene menos oportunidad y el peruano chanca mucho al peruano. Viene un jugador extranjero y es bueno, tienen dos menos. Y decir que es el mejor ídolo, uno tiene que valorar mucho lo que siempre tiene el país, comentó el jugador. Por otro lado, el defensa se refirió al nuevo puesto en la U del técnico uruguayo. Aseguró que no le costó acomodarse en línea de 3 porque en algún momento también se ubicó en esa posición. Cuando él llegó, Jorge Fosati, yo estaba seguro de que iba a jugar de stopper. La primera final con Cristal se jugó de central. Duro salir contra Herrera en esa época, él estaba en duda de jugar con 4 o con 3. Es más, me preguntó en algún momento de mi carrera jugué con línea de 3. Es un puesto que se me acomoda porque siempre he sido lateral y mi virtud es la defensa. Suelo cerrar a los centrales y luego ir a la banda para defender. En el mano a mano era algo que sé cómo hacerlo. Complemento Aldo Corzo. El grupo de la selección, que es un grupo distinto al de la U, tú mismo decías, hay suceos, hay jugadores grandes, jugadores con un recorrido. Digo, no llegará Fosati a hacer una charla de dos horas y a la media hora van a estar mirando el reloj. Estoy tirando algo así. No, pero a ver, o sea, su charla, o sea, cuando él llegó fueron muy buenas. O sea, él, como sabía que tenía poco tiempo para trabajar, él decía, vamos a hablar más que trabajar porque no hay tiempo. Y en la selección no hay tiempo. En la selección tienes, con todo el desplantel, dos días, dos noches. Y eso, ¿ah? Y eso. Entonces, sus charlas son buenas. O sea, él cuando llegó no se desmotivó. Y es más, salió a hablar, creo que declaró Valera, declaró Andy, declaró el mismo Piero, que eso nos ayudó. Nos ayudó porque nos empezó hasta a convencer con su diálogo, ¿no? Sí, su diálogo. Es un tipo inteligente. Bueno, pero en resumen lo que me podés decir es que las dos horas, si fueran dos horas, estamos diciendo, puede ser 50 minutos. O lo que fuera, se pasan rápido porque lo que le está diciendo es algo que te sirve. Claro, obvio, obvio. O sea, es algo que te va a servir, aparte que es un entrenador nuevo. Entonces, la gente lo va a escuchar. O sea, lo va a escuchar. La gente no se va a aburrir al segundo día, pues, ¿no? La gente lo va a escuchar. Y yo creo que ahorita lo que por ahí necesita la selección es confianza, es cariño, ¿no? Es un técnico que cuando llegó nos ayudó mucho en lo anímico. Nos acogió, nos cuidó, muchachos tranquilos, de esto vamos a salir, dio sus indicaciones con su experiencia, obviamente. Entonces, es un técnico que sabe ayudar al jugador, ¿no? Obviamente que en el año, pues, hay, como toda relación, pues, también pelea, choca, es normal, ¿no? Sí, claro. Hemos tenido siempre, ¿no? Hay nuestras cosas, ¿no? Claro. Y él tiene carácter, entonces ha sido bravo, ¿no? Pero, bueno, pero es parte también de su manejo, ¿no? Es un líder que se hace respetar y eso creo que todos lo sabíamos porque yo he visto jugadores en el bandera que tienen un carácter fuerte, pero con él no, o podía. No. Va a haber, y es más, me preguntó, yo en algún momento también he jugado ahí, en línea 3, en algún momento, en mi carrera. Ajá. En línea 3, ¿sí? Entonces, he supuesto que se me acomoda porque siempre sigo un lateral y mi mayor virtud es la defensa. Exacto. Entonces, es como cuadro lateral un poco más metido. Claro, pero una cosa es marcar más pegado a la raíz, la otra es a campo abierto, con más espacio. Pero una de... A ver, en los dos le hiciste bien, pero me refiero, no es tan parecido, ¿no? En mi opinión. Para defender yo creo que sí, porque una de mis virtudes, por así decirlo, es cerrar. Yo cierro mucho a los centrales. Entonces, se llevaban para allá, yo cerraba y ir a la banda para defender... A ese punto me refiero. En el mano a mano, con un extremo, no es algo que yo diga... O sea, no es... No, te es familiar. Claro, es algo que yo sé cómo hacerlo, ¿no? El cambio de mando en la selección peruana marca un nuevo comienzo para el equipo de todos con la salida de Juan Rinozoy y la inminente llegada de Jorge Fosati. A nueve meses de retomar las eliminatorias, el nuevo director técnico enfrentará un calendario cargado de desafíos. Estos retos deportivos comienzan con dos partidos amistosos durante la fecha FIFA de marzo entre el 18 y 26, respectivamente, como preludio a los encuentros de junio. Sin embargo, el verdadero examen será en la Copa América, donde el equipo tendrá una oportunidad única de crecer bajo la tutela de Fosati durante semanas de convivencia intensa y competencia. La blanca y roja se medirá en fase de grupos contra rivales de talla como Chile, el ganador entre Canadá y Trinidad y Tobago, y nada menos que la última campeona del mundo, la argentina de Lionel Scaloni y Lionel Messi. El regreso de las eliminatorias y el reto de revertir la historia. Cerrando el año, se enfrentará seis duros partidos por las eliminatorias repartidos en tres fechas dobles contra Colombia, Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile y la Argentina. El debut de las eliminatorias del flamante técnico de la bicolor será ante Colombia el 5 de septiembre, marcando el inicio de una nueva era para la selección. A mí me seleccionó mucho el más reciente partido, que gana bien, le hace el gol a Venezuela, va y lo busca, y el segundo quiso defenderse, dejó crecer a Venezuela, dando de local, debió ir a buscar el segundo gol. Lo que pasa es que pasa en una época de inseguridad, cuando los resultados no se te dan, y pierdes algunos partidos que debiste haber ganado, entonces ahí pierdes ese fuego sagrado, y creo que eso lo perdió Perú con Reynoso. Yo creo que por eso va el fútbol peruano a buscar otro entrenador, ¿sí? Tiene ese inconveniente. Perú tal vez no tiene los jugadores de los 70, de los 80, esos maravillosos jugadores de los cuales fuimos hinchos nosotros, por lo menos mi generación. Ver a Cubillas, a Uribe, que lo tuvimos, a La Rosa, a Velázquez, Malázquez, estos jugadores que pasaron en Colombia, a César Cueto, que lo aman en Medellín, todos esos futbolistas tremendos, pues hoy, por ahí no los tienen, pero tampoco tienen una nómina que no pueda pelear el sexto lugar. Es imposible que no le pueda pelear a Paraguay, a Venezuela, el sexto lugar, se lo tiene que pelear, y a Colombia le tiene que intentar ganar por lo menos de local, en Paraguay es otra cosa, por el calor, la localía, pues eso pesa, pero en Lima tendrá que salir en el próximo partido de eliminatoria, intentar ganarle a Colombia, hacerle partido, y sobre todo a los rivales directos, lo que es Bolivia, Venezuela, Paraguay, va a tener que tratar de lucharlos para lograr meterse y luchar ese sexto lugar. Yo no puedo creer que un jugador que tiene a Renato Tapia, que tiene a Yotun, que tiene a La Padula, que tiene a un arquero tan consolidado, que ya tiene más de ciento y pico de partidos de selección, no obtenga el fútbol para pelear el sexto lugar. Yo creo que ahí es donde, que pierda con Argentina está bien, con Brasil está bien, Uruguay digamos que está en un punto encima, pero contra Ecuador, Colombia para abajo, tiene que pelearla, pelearla. Yo creo que con, de pronto hoy Colombia y Ecuador pueden estar un poco más arriba por una cuestión de generación de jugadores, pero tienen que dar la lucha, tienen que dar la lucha, el técnico que venga tiene que luchar. Y bueno mis cracks del fútbol, así termina más la edición del día, nos vemos con más info aquí en Gol Viral.